... ... ... Ok, a pedido de Mauro JK23RG el Wons and Mageddon para el Playstation Vamos a la... ... la misiones... ... entrenamiento, deathmatch, no se que es... Ah, es para dos misiones Una pelea rápida contra la computadora Esa es la que necesito Ah, pede... ... este Worms es la versión de Playstation ... porque el... ... la de PC no se podía jugar en Windows 7 ... entonces te cuesta de Playstation ... que también está muy buena Primera vez que juego una pelea en Worms A ver, aquí no me deja el gusanito ... me parece, tiene un vasocaso pero de pronto ... me pega a mi la explosión, entonces me acerco ... a un select... ... aquí hay muchos poderes, aquí hay muchos poderes ... usamos uno de... ... de corto alcance Vea, granadas, clusters... ... es una explosión y el cuanto me pega a mi ... escopetas, pistolas... ... la hacha es apenas porque... ... si es una explosión y el cuanto me pega a mi ... hágale... ... hágale... ... lleve... ... que hachazo le metí... ... cuanto le quité y lo maté... ... este a ver... ... esto se emberracó... ... esto es de combates... ... ah, le quité la mitad de la sangre... ... esto es de combates... ... que la computadora decide que hacer... ... esto es de combates... ... de gusanitos... ... se puede usar cualquier arma de ese arsenal... ... y también va aumentando las armas... ... hay de todo acá... ... después este me va a hacer algo... ... bazucazo o no... ... uy, Ryuken... ... uy, me hizo el... ... el... ... Shoryuken... ... hay una mina de proximidad... ... hijo de pucha... ... que va a hacer aquí... ... uy, super explosión... ... uy, no me va a caer el río... ... quedaron todos juntos ahí, mira... ... uy, duro esto, vea... ... es que es... ... pensamos en la estrategia... ... si uso... ... si uso una... ... una bazuca ahí... ... y le tiro al piso... ... todos caen y se mueren... ... también mis dos compañeros... ... entonces va a tocar hacerlo... ... un poquitico más a la izquierda... ... si con la bazuca... ... escudamos la bazuca... ... más a la izquierda... ... ahí... ... disparemos... ... yo creo que ahí sí... ... llegan al piso... ... ay, bote el tiro... ... ay, pucha... ... bote el tiro... ... y no, así no era la jugada... ... así no... ... y una vez que juego... ... un combate en Worlds... ... yo lo he visto mucho... ... jugar a mis amigos... ... en los computadores de ellos... ... es muy divertido... ... cuanto ha jugado uno... ... viendo arquealóticas... ... el otro... ... aunque es una pelea por turnos... ... pero es una recocha K Jin... ... esas armas que tiene... ... una recocha... ... muy buena... ... a ver este me va a hacer... ... que me va a hacer algo... ... el otro chorriuken... ... me imagino... ... o algo así... ... que me va a hacer este... ... desgraciado a mí... ... se pone encima de mí... ... me ha tirado un bazucazo... ... o qué... ... no? ... no está pensando... ... no está pensando qué hacer... ... ¿qué me va a hacer? ... se demora mucho... ... hacer algo a la computadora... ... aquí... ... me está pensando mucho... ... no, ocho chorriuken... ... si no me imaginé eso... ... no, no, no... Por otro lado puedo tomar a quedar en el piso Esto es muy conocido en PC sobre todo Sobre todo porque tiene muy poquitos requerimientos Entonces se puede jugar en todos los computadores Lástima que el Windows 7 Es el problema del Windows 7 Muchos juegos no se pueden jugar en ese Lástima A este le gusta mucho a Mauro Imagino la recocha jugando con los amigos Con Fisty Ese Fisty es una recocha Es un grosso Fisty Hace de todo Este me va a hacer algo Dios mio Yo no se asustaba Con esa computadora Como va a hacer todos los movimientos correctos ¿Qué es eso? Dinamita Dinamita Una mira de proximidad mejor Se la sentamos estos manes A lo mejor la dinamita La dinamita eso Dinamita Y se la metemos aquí lejitos Para que exploten ellos Si yo no me caiga Y yo salto a la película de acción Ellos van a caer al lago Si mueran No 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 Me empujaron Que masacre Mori Pero bueno maté a 12 pero se murió uno pero Esto es todo Bueno mira Yo tengo la ventaja aquí Virgen Santissima Que masacre fue esa Esos redotes uno nunca sabe lo que puede pasar aquí Dios mio Santissima Dame MauroJK23RG Que buen suscriptor Gracias por comentar mis videos Ahorita jugo el Megaman 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 2 Ay esa narración es super chistosa Les recomiendo su canal Y le digan todos los videos que son muy buenos Listo Pide la computadora Va a hacer algo malo Estoy seguro Ay la metra Uy si vea Corto alcance Casi la mitad de la sangre Esta es una versión ripia del playstation Entonces por eso no tiene música Entonces perdonen de pronto le pongo música al fondo si me da presa no le pongo nada Y el video va a quedar mas de 10 minutos entonces va a quedar como de 12 o 11 entonces vamos ojalá que youtube me deje subir si es verdad tanta dicha de que si deja subir mas de 10 minutos Voy a probar esta vez Vamos a teletransportar aqui mejor Si aqui va a estar arriba de ellos si tiene una granada o algo asi Uhhh 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 Me esta pegando al lado contrario Uhhh Ahí le me apreté yo un hachazo o un hachazo o algo asi Uhhh 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 Unions No soy capaz hasta de tirarlos al agua los dos Ah no tengo dinamita Tengo ¡Minas! Listo! Tenemos una mina Y explota el piso De pronto loiltcito a los tumba los dos las al agua y los ahogo y MARICHO Se la puse x希望 ¿Que la puse? Esaao um eu lo escape Ekape ¡Esaape! Noooo ¿Que paso oho?" Uhhh Uhhh Yo me morí, yo me morí, esos malditos desgraciados, pero qué pasó ahí, ya me maté a uno, bueno, se murió uno, que falla de estrategia tan berraca, no, falla el cerebral ahí, Dios mío, soy malo para la estrategia, me van a lograr el final de Faxi Tactics, pero aquí sí me está yendo como los perros en misa, ya sé, en el de abajo está la merced, ya no puedo tener una granada o algo así, me quiebra, no, qué pendejada, qué falla de estrategia, no piensa que me va a salir bien y vea, qué desastre, vea, nada o qué, ni para el agua, no, man, me quiebra, mira, y para el agua, y se ahogó, pobre gusanito, Dios mío, esta queda uno contra uno, No, pues yo tengo un misil dirigido, lo voy a usar, voy a usar ese misil dirigido y me lo papeo, pues, estoy seguro, ahí yo le ayuda, bueno, un saludo a todos los suscriptores, por Dios, cuando uno dice eso, como que no acuerda de ningún nombre, uno con esto no se acuerda de ningún nombre, ahorita me acuerdo de Shimano Fujiwara, está mostrando su colección de Xbox, tiene todos los de carros de Xbox, usamos el misil dirigido y acabemos con esta pelea, ¿a quién se lo dirigimos? a este muchacho, vaya y dele duro a este man. Vaya y se me están hinchando las, uy, qué piedra, el misil dirigido, hermano, ¿y este qué? no, este este anajo no me puede hacer nada, no tenía ningún, a lo que no me puede hacer nada, ¿qué me va a hacer? ¿tengo una bazooka? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué? 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 no, al agua, ay, 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 casi me mata, uy, no va a computar esta misa hoy, uy, no, no tengo experiencia en este juego, hermano, van a quebrar aquí, señor santísimo, ayúdame, que tiro un bazooka, su caso, no está tirando la misma granada, si le tiro por encimita de esa, esa cosita, hágale, aquí, 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 tírala, tírala, no, no, ahí, 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 yo creo que ahí, sí, ahí, hágale, ¡no! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! Le está yendo mal aquí, señor, Dios mío. Es que con estos 15 minutos va a ser un programa de play, por un momento de un juego de SNES, muy conocido, vamos a ver qué tal rato de la gente hace un programa de play. ¡Dune beat em up! Ay, mira, ¿y este sí? ¿se lo falla? ¿la computadora no falla? ¿a qué me echanta? ¿a qué me echanta? ¿a qué es eso? ¡Uy! ¡changonazo! Y vean, metíle al borde. Y otro changonazo, me alcanza para el otro tiro. No, señor, Dios mío, hay tu gusanito. Estuve así de ganar, así de ganar. ¡Ay, qué frustración máxima acá, Dios mío! Y otro changonazo y ¡pum! Cero, cero de sal, me lo ganaste. El juego está muy divertido, sobre todo con otro compañero. De hecho que los dos tengan el mismo nivel, así se dan duros y se masacran. Hay un montón de poderes que no mostré. De todo tiene esto, un montón de misiles, espadas, bazookas, chagones... No, de todo tiene bombardeos, muy bueno. Pero aquí me mataron, vean. Bueno, usted sí ganó de gracias. ¡Mitito! Se va a aplastar con el zapato. Bueno, este fue el GOMS Armageddon para el Playstation. A pedido de MauroJK23RG. Ojalá les haya gustado el PC de Gameplay. ¡Saludos a todos y nos vemos después!